Dolor crónico, ¿qué debes saber? Tu farmacéutico informa. El dolor, como vimos en un vídeo consejo anterior, es una sensación desagradable de nuestro sistema nervioso que nos está alertando de que algo funciona mal. El dolor puede aparecer en forma de pinchazo, hormigueo, sensación de ardor, rigidez, opresión o una molestia en general. Según datos de la Sociedad Española del Dolor, se calcula que aproximadamente 10 millones de españoles sufren dolor de forma constante. Se estima que entre el 40 al 80% de las consultas al médico están relacionadas con el mismo. A diferencia del dolor agudo, ese dolor puntual que desaparece cuando mejoramos, el dolor crónico puede durar meses o incluso años. Se le define como aquel dolor que persiste o se repite en un periodo mayor de 3 meses desde su aparición. Un dolor crónico, como proceso complejo, que no finaliza cuando cesa la enfermedad o la causa que lo originó, sino que persiste en el tiempo, afectando severamente a la calidad de vida de los pacientes y a su entorno familiar y laboral. El dolor crónico en España produce un 40% más de absentismo laboral en estos pacientes que en aquellos sin dolor y reduce su productividad un 30%. De hecho, el elevador número de consultas a los profesionales sanitarios están condicionadas en mayor medida por las implicaciones del dolor crónico en el entorno familiar y laboral antes que por su propia intensidad. Un dolor crónico que desde la Asociación Internacional del Estudio del Dolor se considera que debería tratarse como una enfermedad en sí misma. Aunque en ocasiones no hay una causa clara de origen para este dolor crónico, existen algunas patologías que pueden desencadenarlo, como pueden ser las siguientes. Determinadas infecciones, el haber pasado una cirugía anteriormente, dolores de cabeza o migrañas, problemas de espalda, cáncer, artrosis, fibromialgia o daño en los nervios, entre otros. Es muy frecuente que las personas con dolor crónico presenten también otros síntomas como pueden ser cansancio, problemas para conciliar el sueño o cambios de humor. El dolor crónico puede conducir a las personas que lo sufren a tener baja autoestima, depresión, ansiedad, ira o frustración. Debes conocer también la existencia de unidades del dolor específicas en centros hospitalarios a las que poder acudir para ser diagnosticado y tratado adecuadamente por especialistas. Unidades del dolor multidisciplinares que suelen estar coordinadas por un anestesiólogo especialista en el tratamiento del dolor, en coordinación con otros profesionales como neurocirujanos, farmacéuticos, fisioterapeutas, reumatólogos, oncólogos o psicólogos. Y recuerda, pregunta siempre a tu farmacéutico de confianza. Él te informará sobre el dolor crónico y cualquier otra duda que tengas. Recuerda, ante cualquier duda acuda a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico.